Y a propósito de motos, la Policía de Bogotá está implementando una campaña pedagógica. Esto está sucediendo en Ciudad Bolívar. La idea es que los dueños de motos no las dejen abandonadas en las calles porque quedan expuestas a los ladrones. La iniciativa se desarrolla en esa localidad porque la mayoría de los hurtos de motos ocurren en ese sector. En el barrio Lucero de la localidad Ciudad Bolívar, la policía con candado en mano recorre las calles de esta zona de la ciudad, invitando a los habitantes a que estén más pendientes de sus vehículos que dejan mal parqueados en andenes o sobre las vías. Lo que queremos es crear conciencia en el personal o las personas que tienen su moto, que entiendan que eso es parte de su patrimonio, que no lo deben dejar descuidado porque un ladrón en menos de un minuto ya puede estar sacando la moto y hurtándosela y crear ese inconveniente. Los dueños de las motos señalan que en tan solo cinco minutos, mientras que entran a sus viviendas y salen, ya éstas se encuentran con candados en las llantas y un aviso que les informa que deben hacer, lo cual les ha parecido una buena estrategia ya que en este corto tiempo la moto podría ya no estar. Por eso es muy buena, claro, que esté obviamente pendiente la policía de eso, obviamente tiene que aportar de su parte, pero muy buena porque sí, lo que decía el coronel, la moto se la lleva en menos de nada. No, pues buena campaña porque no es que uno deja la moto abandonada y por eso es que se la llevan. Según las autoridades en la localidad de Ciudad Bolívar, la mayoría de robos se debe a que los dueños de sus motos las dejan abandonadas en vía pública y expuestas a los delincuentes. En las últimas horas fueron capturados por la policía.